Doctor Jorge Isaac Correa López Enamorado como yo me encuentro Es imposible ocultar mi amor Yo reconozco que he llegado tarde En todo caso solo Dios lo sabe Decide el momento que suceda o no Y mientras tanto yo vivo pensando De qué manera te doy un abrazo Yo te doy un beso y correspondas tú Y ya sé que soñar no cuesta nada Pero es difícil que cada mañana Yo me despierte sin tener que a ti Pero mantengo viva la esperanza Pa' que se acabe el temor de mi dama Y un beso libre pueda darme el fin Soñé con ella besándola en lugares escondidos Aparentando ser buenos amigos Un sueño no más Y entre jardines toqué su cuerpo como yo quería Ilusionado espero que algún día Bendito sueño se haga realidad Bendito sueño se haga realidad Bendito sueño se haga realidad Pedro Babalú Mercado en Tierra Alta Doctor Armando Jiménez Lagares de Montería Ay San José patrón de mi tierra Bendita tierra que me vio no ser Sin ser cupido quiero que interceda Pa' que ella pueda de alguna manera Dejaré el prejuicio y ser el fin al fin Si pides tiempo es lo que yo más tengo Y mientras tanto voy cantando versos Donde se refleje ese amor por ti Y yo sé que no estoy queriendo solo Porque se nota el brillo de sus ojos Cuando la tengo cerquita de mí Pero hay temor para lo que se diga Hay un motivo que encierra su vida No les permite decirme que sí Que pueblerina como no ha sido la familia mía Por eso y más muchos se identifican Con mi forma de ser Vivo pensando con mi mirada hacia la lejanía Pidiendo al cielo para que algún día Bendito sueño se haga realidad 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 Licenciado Jairo Negrete Díaz Con aprecio mi hermano Bendito sueño se haga realidad Gracias.